Vamos a volver a mirar hacia Argentina, a analizar el resultado de las PASO. Para eso tenemos aquí en la mesa con nosotros a la doctora en Ciencias Políticas, Fernanda Boyd, directora de Operaciones de Campo y Alianzas Regionales de la POP. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo te vas? Buenos días, muchas gracias, un gusto estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por venir. Empecemos con un paneo general. ¿Qué podemos decir de los resultados o de los resultados generales que se conocieron en la noche tarde de ayer? Bueno, podemos decir que hay sorpresas y no tanto, depende cómo miremos a esos resultados. Hay una, entre las personas que expresaron su voluntad, que votaron, que no son todas, para empezar votó una proporción más baja de la que habitualmente vota en las elecciones primarias en la Argentina, votó un poquito por debajo del 70%, es el registro más bajo. Entre esos, bueno, las voluntades están divididas en tercios, ¿sí? Trazos gruesos son tercios. El asunto es que el orden de magnitud de los tercios es exactamente el opuesto al que se esperaba. Recordemos, esto es una primaria, entonces no es una competencia entre partidos, es una competencia al interior de los partidos, pero se toma, desde luego, mucho más que acá, incluso en la Argentina, como el primer mojón de la competencia electoral. Pero es muy, es complejo ver, o tratar de entender o de proyectar qué significa este orden de cara a las elecciones generales de octubre, porque está bien, son obligatorias, pero es una obligatoriedad tibia, es una obligatoriedad. Cuando estudiamos los sistemas electorales los clasificamos en voto obligatorio, voto voluntario, y los que tienen voto obligatorio es si hay sanciones y si esas sanciones se hacen cumplir. Bueno, no se hacen cumplir en la Argentina. Hay, pero no se hacen cumplir. Hay, e incluso se hicieron cumplir, la multa por no asistir a votar, la más cara es de 500 pesos argentinos y es la que se aplica al reincidente con Tumás, es decir, al que no votó en los últimos tres periodos electorales. Estamos hablando de menos de 50 pesos uruguayos. Es ínfima. Es muy poco. Claro. El primario, digamos, es 50 pesos argentinos. Entonces. Cinco pesos. ¡Qué mamá! ¿Cuál es el mensaje de una multa de esas características? La razón es porque... Que además ni siquiera la tenés que pagar. La razón es porque está fijada hace años y no se actualizó con la inflación. Exacto, exacto. Cuando la pusieron no querían que fuera tan ínfima. Claro, bueno, pero el mensaje al ciudadano es, bueno, un café. Bien, entonces vos decís, ¿importa el orden que tuvieron esos tercios? Importa porque no es lo que esperábamos y ahí se abre toda una discusión aparte de por qué esperábamos lo que esperábamos y finalmente no sucedió. Podemos charlar de eso y después, bueno, está la sorpresa. Los titulares de todos los medios, no solo de la Argentina, sino de la región y del mundo que están mirando esto es, bueno, Milley fue el candidato más votado en estas elecciones. El partido y el candidato. ¿En qué medida eso quiere decir que Milley va a estar en el balotaje? Bueno, esta mañana escuchaba a algunos colegas de Argentina y decían, bueno, no sabemos porque los tercios son chiquitos, o sea, la diferencia entre los tres tercios sí fue el más votado. El impacto es muy grande, el impacto emocional, digamos, es muy grande, pero en magnitud de votos no. Cualquiera de los tres, tanto Massa como Patricia Bullrich como Milley puede pasar al balotaje. Y antes de ir hacia ahí, ¿qué puede pasar con esa gente que no fue a votar en las PASO? ¿En qué medida son un electorado que va a jugar un rol en octubre en la medida de que hay tan poca diferencia entre uno y otro? Bueno, cabe esperar que todos vayan a buscar a esos, porque es muy difícil, porque tampoco hay tantos datos, es muy difícil conocer el perfil de esta gente. Porque uno puede decir, bueno, es gente totalmente desapegada del sistema que elige no votar. Bien, y generalmente la participación en las PASO es menor que en las elecciones generales, porque también se votan otras cosas, entonces, bueno, los van a ir a buscar porque alguno de esos se puede traer hacia las candidaturas que los van a buscar. Puede ser que sea gente muy sofisticada que eligió no votar porque la interna estaba decidida. Pueden ser simpatizantes de Milley que dijeron, ¿para qué vamos a ir si es el único candidato que corre en esta interna? Puede ser que sean simpatizantes de Massa o del peronismo en general que digan, bueno, no, no, les vamos a dar un tirón de orejas, total, el candidato va a ser Massa y total vamos a apoyar al kirchnerismo como sea o al justicialismo en general. Es difícil ver cómo la interna más competitiva, la más atractiva para votar era la de Juntos por el Cambio, porque no sé, digamos, había pistas de que Patricia Bullrich podía ser la candidata, como finalmente sucedió, pero era muy pareja la competencia. Entonces uno tiende a pensar, bueno, tal vez los simpatizantes de Juntos por el Cambio eran los que estaban más incentivados a participar. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, tal vez Juntos por el Cambio es el partido al que le va a costar más reclutar de afuera, entre los que no votaron, Patricia Bullrich va a poder mantener a los votantes de la RETA. Todas las especulaciones previas decían que iba a ser mucho más fácil que Patricia pudiera atraer a los votantes de la RETA que la RETA a los votantes de Patricia Bullrich. Pero todavía no lo sabemos, para, digamos, si tengo que resumir como en dos titulares qué pasa es, bueno, primero la sorpresa por el desempeño de Milley, pero sí, pero una gran incertidumbre, una gran incertidumbre porque estamos parados en mucha incertidumbre, porque los datos que conocemos, incluso de las encuestas, nos muestran fotos imperfectas. ¿Cómo te parece que se posicionó justamente Patricia Bullrich con el discurso en cuanto salió, que antes de saludar a su electorado felicitó a Milley casi tirándole flores por este enorme resultado que consiguió Javier y bla, bla, bla? A mí me impactó eso, porque además no es necesariamente el estilo que uno está acostumbrado a ver en Patricia Bullrich. Bueno, está pensando en todo lo que se viene, ¿no? Fueron muy diferentes los tres discursos, obviamente había razones para que así lo fueran y el ánimo se transparentaba muy claramente, ¿no? De los tres bunkers, pero está jugando en todas las canchas, está tirando todas las líneas que puede porque además una cosa que quedaba como muy clara en los discursos es, bueno, la oposición de Patricia, el opositor que definió la fórmula de Juntos por el Cambio es Maza. El opositor que definió Milley es la clase política. Todos. Él habló de la casta y terminó con esta arenga del que se vayan todos. Entonces, me parece que está claro que Milley va por, votenme a mí porque yo soy la única diferencia, esa posición hegemónica, es la única salida, la única solución. Y lo que hizo Patricia Bullrich en ese discurso es empezar a tirar puentes a, bueno, yo sola acá no llego y entonces si voy a un balotage voy a tener que... Pero evitó la idea de entender que el balotage eventualmente puede ser contra él, contra Milley, no contra el bloque K. Bueno, sí, porque ella se paró todo el tiempo contra el bloque K. Entonces, lo que necesita ahora es decir, nosotros somos un frente contra el bloque K. Tu perspectiva no cambió con los resultados que vio, seguía parada desde la misma posición de antes de conocer los resultados de las PASO. Bueno, es que yo creo que están todos todavía procesando los resultados de las PASO. Pero se la vio no tan firme como en otras oportunidades, ¿no? Se la vio como hasta incómoda en esta posición. Hoy hablábamos temprano... No esperaba además, no, no esperaban esto de Milley. Claro, nadie lo esperaba. De todo esto estuvimos hablando más temprano y pensábamos justamente esto, ¿no? Con el discurso de Milley ante todo, es muy difícil pensar, o bueno, capaz que es una ingenuidad, pero es difícil pensar que pueda hacer alianza con otro partido, ¿no? Una persona que está en contra de todos los partidos políticos, que los quiere sacar a todos. Entonces, ¿cómo Patricia Ulrich queda en esa dificultad, por lo menos, de aliarse con Milley en principio? Sí, a ver, yo creo, ninguna alianza con Milley ahora, ella tampoco sugirió más que, bueno, felicito y me parece que es un guiño mucho más al electorado que al candidato. Y me parece que eso está bien, hay que reconocer y respetar las voluntades ciudadanas que fueron las que en mayor peso se manifestaron en ese sentido. Entonces, ahí me parece que hay como un juego mucho más al electorado, que es el mismo juego que hace Milley, además, directo a la gente y no al candidato, pero como mostrar respeto y volver a marcar esa diferencia. Bueno, todo lo que no queremos, porque además dice algo así como, queremos lo mismo y es que el Estado no se convierta en la Cámara de la Campo. Ahí como también hay un guiño a un electorado que es como muy sensible a esos temas. Ahora, Milley, aunque tenga un desempeño espectacular, que incluso que gane en primera vuelta, no va a tener apoyo parlamentario, simplemente por cómo se sucede la renovación de bancas en la Argentina. En octubre se va a renovar la mitad de diputados y un tercio de los senadores. Entonces, incluso aunque gane todo... Cualquier cosa que quiera hacer va a necesitar apoyo del Parlamento. O sea, si pretende pasar por el Parlamento, y él no ha manifestado lo contrario. Entonces, en algún momento va a tener que empezar a conciliar su discurso incendiario con sus acciones, si es que quiere llevar adelante alguna acción en caso de llegar al gobierno. Esto seguramente sea después de ganar la elección si... Sí, claro. Es como un problema para después, entiendo, en su estrategia. Lo que no deja de ser complejo, ¿no? Ahí lo que da la impresión es que el mensaje que tiene que dar Bullrich es el más complejo, más sutil, si se quiere, en relación a cómo pueden pararse Milley y Massa, ¿no? Massa habló ayer, lo mencionamos hace un ratito, al cierre, hablando de que se había conformado una nueva coalición en definitiva o algo por el estilo. Había un bloque contra el gobierno. El bloque del odio. Va, el bloque, ahí va, desde el odio. En el caso de Milley, vos lo decías, es el antisistema. Claro, Bullrich no se sabe de dónde tiene que rascar, porque eventualmente, si el orden se respetara y se fuera un balotage, en realidad capaz que también precisa votos K para poder ganarle a Milley. Bueno, sí, Bullrich es la más incómoda en tanto que su discurso no es claro, el discurso de Milley es clarísimo, es blanco o negro, soy yo todo. Ahora, la política en general no es blanco o negro, entonces, ¿dónde está el techo de hasta dónde puede llegar Milley con eso? Hoy leía que también hay expectativas en el kirchnerismo de recuperar parte del espacio electoral sobre el cual avanzó Milley con los planes y con plata, directamente. O sea, aflojar recursos para los planeros, como le llaman habitualmente, a las personas que se benefician de los planes sociales en el marco de una relación pura y dura de carácter clientelar. Y entonces decían, bueno, tiene esperanza de... Porque además, ¿qué pasa? Entre los que votaron a Milley o entre los que no votaron, recuperar un par de puntos de ahí, de esa bolsa del 30%, es un montón para acercarse. Las diferencias entre cada uno de los tres tercios no son tantas en magnitud de votos. Entonces, las campañas empiezan a mover y, juntos por el cambio, tiene tal vez una potencial ventaja, si es que logran trabajar de modo armónico en esto, que van a tener a los dos candidatos, que son los dos, o sea, a los dos candidatos hasta ahora, a las dos fuerzas de peso, a Bullrich y a Larreta, tal vez pescando en peceras diferentes. Que eso puede ser una ventaja para ellos. Con eso que dijiste de que, bueno, la ambición de Massa o del peronismo es tratar de recuperar el electorado de Milley con los planes, nos metemos en otro terreno que es, ¿qué pasa con el gobierno argentino de ahora en adelante? Porque falta mucho para las elecciones de octubre, el país está en una crisis tremenda, sale un gobierno muy debilitado, pero que tiene que ver la batalla electoral con el ministro de Economía, que fue el derrotado, realmente parece una... Es como el realismo mágico. Es como el realismo mágico. Es más, ya que Massa, que es el ministro de una caja de hiperinflación, haya sido el candidato oficial, ya era como extraño, en cualquier otro país que no fuera la Argentina, ¿verdad? Estamos esperando que abra la bolsa, ¿no? O sea, el criptodólar ya se había despegado ayer. Claro. Es toda una gran incertidumbre. Entonces, es muy difícil también como... Para mí, como analista, yo tengo más preguntas que respuestas. Yo sé que no es lo más atractivo para una mesa de estas, pero también es lo más honesto desde el punto de vista intelectual. Hay muchas preguntas abiertas y hay como distintos posibles cursos de acción, pero dependerá de cómo se vayan acomodando las cosas sobre la marcha. Ayer veíamos una foto tristísima de Alberto Fernández, que sigue siendo el presidente de la Argentina y seguirá haciéndolo por estos próximos meses. Esperemos, además, que así sea, ¿no? La semana pasada entrevistamos a Fernando Gutiérrez, un periodista argentino, y él nos comentó que... Uruguayo, uruguayo. Uruguayo, perdón. Y él nos comentó que... Que trabaja en Argentina. Exacto. Él nos comentó que la teoría de los tres tercios se había manejado en un primer momento, pero que se fue desinflando porque Milley había perdido ciertos apoyos. Y había otro dato que era muy interesante, que es que a nivel histórico en Argentina la política neoliberal nunca había alcanzado más del 15%. Ahora, Milley no solo alcanzó los tres tercios, quedó primero y duplicó los 15% de la política neoliberal. ¿Esto es porque él representa algo más que lo neoliberal? Sí. Los que apoyan a Milley apoyan a Milley. ¿Qué es política neoliberal, además? Porque además podemos decir, bueno, Menem fue el ejemplo de la política neoliberal en América Latina, si se quiere. Capaz que no tanto en su discurso, sino en sus políticas. Por lo menos cuando fue reelecto, ahí ya estaba claro que era neoliberal. Bueno. Por eso. Y con su apoyo se pidió. Bueno, hay un libro clásico de la ciencia política que se llama Neoliberalismo por sorpresa, de Susana Stokes, que presenta eso, cómo se instala en América Latina. Bueno, muchos candidatos llegaron con una propuesta diferente, atractiva, y que no necesariamente sus planes de campaña, sus propuestas de campaña hacían pensar ese giro. Pero bueno, al margen de eso, Milley lo que presenta no es una política, su rasgo más distintivo o su rasgo más atractivo para el electorado, por lo que sabemos de los estudios de electorado, no tiene que ver con sus acciones de política, que son muy pocas además, pero son muy poderosas en su comunicación. Tiene que ver con el hartazgo de la gente. No es ideológico, es bronca. Es el que se vayan todos. A mí me eriza el que se vayan todos, porque es esa propuesta de tabla rasa, y cómo gobernás sin instituciones, o cómo refundás instituciones en un único periodo, que es su propuesta en definitiva. Entonces, es su propuesta del discurso. Cuando vos vas a ver cuáles son sus programas, bueno, es dolarizar, es eliminar el Banco Central, es levantar el cepo, es bajar el gasto público, incluyendo el gasto social, y es una rebaja impositiva. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se articula eso? No está claro. Y no está claro cómo se podría hacer al margen del Congreso, por ejemplo. Por eso, hoy lo discutíamos de alguna forma en el arranque, no en estos términos, pero, digamos, en Argentina hemos hablado mucho de la brecha, esa brecha entre lo que es hoy, Juntos por el Cambio, y lo que es el kirchnerismo o el peronismo, pero da la impresión de que se podría estar yendo hacia otra, una nueva grieta, perdón, si es los antisistema con el sistema político. En definitiva, ¿cómo va a reaccionar el sistema político y el electorado anti Milley? ¿En qué medidas se van a quedar en sus batallas de el kirchnerismo se enfrenta a Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio se enfrenta al kirchnerismo? ¿O terminan dándose alianzas insospechadas, ya sea de parte del electorado, ya sea de parte del sistema político, que terminen tratando de neutralizar lo que podría ser la llegada de Milley a la presidencia? Esa es una pregunta que por lo menos a mí me surge, no sé si es parte de las respuestas que tenés o parte de las preguntas. No, también es parte de mis preguntas, porque incluso no solo a nivel de la clase política, que hoy están todos pensando cómo salen adelante y cómo se posicionan, también en el electorado, ¿qué pasa con estos que quedaron afuera? Porque ¿quiénes son los que no votaron? ¿Son los que están totalmente por fuera del sistema? ¿Son los que hicieron un voto estratégico y decidieron quedarse en su casa porque ya está...? ¿O son los que hoy están asustados con este avance de Milley y entonces se van a volcar a Bullrich de repente? No lo sabemos, y seguramente haya un poco de cada uno en este electorado. Y hay una gran dificultad que yo sugerí al inicio de la intervención, y es que tenemos cada vez más problemas para sondear al electorado. Todas las encuestas subrepresentaron lo que iba a ser el voto a Milley. ¿Son deshonestos los colegas argentinos? Y no lo creo. No todos, en todo caso. Porque además es como decía Luis Eduardo González siempre, en la instancia electoral, las encuestadoras se juegan todo su prestigio, o sea, no tienen ningún incentivo para decir algo distinto de lo que están viendo. Las encuestadoras trabajan, salvo en países con maquinarias políticas muy grandes que cada partido, que cada sector, incluso tiene su propia encuestadora. Las encuestadoras trabajan para clientes que van mucho más allá de los partidos políticos, son de los que viven entre proceso electoral y proceso electoral, y entonces se están jugando su prestigio. Y es muy difícil porque además hemos visto que además el error no es distribuido de modo homogéneo, está sesgado. Hay un problema de subestimación de algunos candidatos. Se vio con Trump en los Estados Unidos, se vio con Bolsonaro en Brasil, y hay algunos estudios que sugieren que no solo estamos dejando gente afuera, sino que la gente que elige no contestar a las encuestas lo hace con un sesgo particular. Siempre supimos que los que no contestan son diferentes, pero además eso introduce nuevos sesgos. Y hasta hay un subconjunto de público con sesgo contra las encuestas. Eso se veía en Trump, se vio en algunos lugares en Brasil. No es la única explicación, y no es la excusa. Los que hacemos opinión pública tenemos que ser capaces de desarrollar metodologías más sofisticadas para enfrentar estos problemas. Pero hoy tenemos un problema para entender eso. Y además después están los cambios de último momento. que uno dice, bueno, cuando haces pronóstico decís, bueno, salvo catástrofe. Y bueno, hay catástrofes. Hubo un episodio de inseguridad muy importante con mucho impacto mediático en la Argentina. Bueno, hubo dos, pero el asesinato de esta nena, digamos, a manos de los motochorros, fue muy impactante. Y eso puede generar movimientos de último momento. Cuando vos tenés tercios que son más o menos similares en magnitud, puede haber un vuelco en ese sentido. Y no lo sabemos. Seguramente alguien lo sabe porque debe tener mediciones previas, pero no son públicas. Estos resultados... No, me vino la duda ahora pensando si estos resultados pueden modificar, en cierto modo, la predisposición del FMI a negociar con Maza. Es posible, pero ya están jugados, ¿no? O sea, el FMI sabe muy bien qué es lo que se venía en la Argentina. Y es un juego complejo el del FMI con Maza, ¿no? Porque, digamos, la negociación del apoyo en Argentina no solo sucede entre el FMI y Maza, es la más visible, pero está todo lo que ha sucedido con China, en definitiva. Argentina está... El gobierno de la Argentina, el Ministerio de Economía, está muy agotado en su poder. Pero, ¿qué otras opciones tiene el FMI que continuar el apoyo con las condiciones que va renegociando constantemente? O sea, no me parece un escenario viable de soltar la mano en este momento. ¿Tale? No, aparecieron en la conversación los nombres de Trump y Bolsonaro. ¿Cuánto de similar tiene el fenómeno Millet? Hay una similitud que es hay un conjunto creciente del electorado que está descontento con la clase política. Siempre lo ha habido, pero ahora es más grande, es más visible y lo hace sin vergüenza, digamos. Yo no quiero esto y manifiesto orgullo de ser antisistema. Y eso, yo creo que los analistas a veces cargamos las tintas contra estos candidatos porque con diferencias tienen rasgos populistas o rasgos antidemocráticos y acciones antidemocráticas, pero no podemos dejar de reconocer que encontraron sintonía con un sentir popular que está ahí. Y un paréntesis... Lo presentan ciudadanos. Qué hábil Millet en la palabra casta, ¿no? Cómo logró con esa palabra lo mismo que Trump y Bolsonaro, pero con una palabra que realmente impacta y que se ha hecho popular y una fuerza comunicacional brutal. Y mucho más, incluso mucho más poderosa que, por ejemplo, Trump, porque Trump está dentro y fuera del sistema como todo el tiempo, ¿no? En los Estados Unidos se habla mucho de Washington, ¿no? Cuando la gente se refiere a la... El símil de la casta sería Washington, ¿no? Incluso hay preguntas de encuesta y dicen, bueno, y usted piensa que los que están en Washington como esa cosa, como esa élite política alejada de los ciudadanos que solo busca beneficios para sí mismos, que es una imagen como muy extendida. Bueno, con la palabra casta y además estas subcategorías de la casta que ha hecho ahora, ¿no? La casta maleducada y la casta bien educada, ¿no? Con buenos modales. Exacto, con los buenos modales. Ha sido muy hábil y creo que hay que reconocerlo que ha captado un sentir de la gente. ¿Qué hace con ese sentir? Bueno, esa es su responsabilidad y ahí es donde tenemos el gran signo de interrogación todos los analistas. En Estados Unidos y en Brasil los que intentaron frenar el ascenso que terminó siendo infrenable de Trump y de Bolsonaro apelaban, bueno, a la responsabilidad, en fin, a la gobernabilidad, pero con situaciones que no eran ni cerca la de Argentina, digamos. Es decir, qué difícil que va a ser para los que intenten ese discurso pedirle a los argentinos que renueven la confianza en un sistema que, claro, que no la pueden tener porque el sistema los tiene sumidos en la pobreza, en la imperinflación. Parecería más fácil para... Y en la corrupción, ¿no? Que no es menor para nada a la hora de... Y agrego, perdón, agrego un punto más. Y que acaban de salir del gobierno, en definitiva. Y que los dos gobernaron. O sea, vos tenés el oficialismo, pero la oposición no es que hace 15 años que no llegue al gobierno. O sea, Macri estuvo y perdió. Bueno, es que la tabla rasa se convierte en una alternativa. Es inviable en cualquier otro contexto, pero en la Argentina, en el contexto económico, político, social que hay, para muchos es la única alternativa. El que se vayan todos en definitivo al voto antisistema es, bueno, ya probamos todo lo que había y no nos convence nada, vayamos con esto nuevo. Que ha habido intentos, digamos, ha habido experiencias similares con gente que no es antisistema pero es outsider, ¿no? Es como el escalón anterior es, bueno, probemos a alguien de afuera, alguien... Mi ley lo que propone es algo radicalmente diferente. Siempre ha habido radicales, no ha habido radicales en... no como el partido político sino en la excepción cabal de la palabra. Lo que pasa es que usualmente los radicales tienen apoyos moderados en número. En este caso, no. Y hay que ver si se continúa su radicalización, que es lo que sugería anoche, o empieza a atemperar su discurso pensando en captar más electores para obtener un mayor apoyo. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Fernanda, muchísimas gracias por estos primeros apuntes. Un gusto estar con ustedes. Lamento que a veces hay más preguntas que respuestas pero así lo pauta de la realidad. Le iremos respondiendo en las próximas semanas. Cono.